¿Qué rollo mi gente? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, ya que estuve un poco ausente también en el canal, ahí estuve un poco, pues se puede decir que retiraba, ya que pues pasé por un momento de desmotivación, que la neta pues no me sentía como con las ganas de grabar o que a veces saliera, pudiera decirles que también fue el clima, que a veces se ponía muy frío acá, los tiempos están muy locos acá en Nucra, pues hoy, no está el día tan chingón, pero pues me motivé el otro día que subí una historia ahí, que varios de los que me siguen en Instagram supieron, subí una historia y les puse la historia que si querían que grabara con él, nunca veré un comentario negativo, mucha gente me motivó, eso fue el motivo que ahora quise grabar un video y empezar a, vamos a echarle ganas a ver si sale un videíto, no es el mejor clima que está ahorita acá, porque está lloviendo, ahorita pueden ver, yo creo, no sé si miran ahí, pero estamos esperando si es una pasadita, yo creo, de agua nomás, algo, ahí les voy a grabar algo con la GoPro, tal vez no es la mejor calidad, pero creo que pues se puede grabar ahí algo, algo chido. Gente, yo solo quiero agradecerles a la gente que me está apoyando más chingón, que me motivó a seguir grabando videos para mi canal, más que nada es que eso que a veces me siento, me siento bien cuando hay más gente que te apoya, que te motiva. Y saludos también al compa Gustavito, que es el brother también, el Gustavito ve ahí para que lo sigan en Instagram, yo les voy a dejar su Instagram de él, el brother también se da rima machín con su contenido y pues vamos a ver si se graba algo chido, ahorita van a ver cómo está el clima aquí, porque si está medio violento, esperamos si se quita. Así está el clima ahorita acá, si no me malo. Estos chiricuiles allá abajo, estamos esperando a ver si se pasa ahorita el agua para poder sacar los motillos bien a pasear, si no pues así le vamos a dar, ¿qué no? Ah huevo, ya se venimos, ya andamos mojados, ya andamos mojados, mojados somos también. Pues ni pedo, pero vamos a ver ahorita si se calma un poquillo el agua para darle, si no así le vamos a dar un ratillo. Ay, ahí. ¿Quién es el fin de troca güey? Ah, el policía güey. ¿Pero a ver qué dice? Más tulipa, el silencio, a ver qué dice. Pues gente, ahorita como pudieron ver en el video que les puse en la GoPro, ahí estaba que el policía no se había parado, porque mis compañeros pues no traían casco, entonces tuvimos que regresarnos ahorita, íbamos a esperar que hay unos amigos que traen unos cascos para poder darle otra vueltita a las motos, pero esto apenas está empezando así para que se pongan más allá, pero el plan ahorita es hacer una carnita asada allá, algo bien, algo bien, pero igual, solo quería decir eso, nosotros sí traíamos casco, pero otros dos de mis amigos no, ni mi carrera les traían casco, entonces pues vamos a cargarlo ahorita a ver si podemos darle otro saque antes de que salga. Como les decía hace ratito les estaba grabando y el clima estaba bien feo, ahorita pueden ver el clima ya se puso chido, ya salió el solecito, y ahora sí vamos a ir a darle unos saques a gusto y pasarnos la chido, ahorita para que lo esperen. Como pueden ver aquí ya llegaron las rasitas, ahorita vamos a alistarnos para irnos para allá, ya están listos todos, entonces vamos a ir a planear todo ahorita a ver qué rollo, vamos a estar acumulados a motito y pues a ver qué. Y entras a la mera neta, I love you. Tutorial de cómo subirte a la moto sin carretera. ¿Cómo es ese tutorial? A ver. Pues la verdad... Cuéntales, esta me dice que te levantaste el día de hoy. Este estilo de andar en patrimotos es porque te da... No es difícil, no es fácil güey, la neta. No, la verdad no es fácil, pero te da... Dile lo que sufrimos, dile lo que sufrimos. La verdad se sufre mucho, pero te da una mejor frescura. Miren, ahorita y luego me gusta presumir porque como vamos al gimnasio, aquí en mi coach para que vean los resultados, de que sí hay... A ver, ¿se vean la piernita? Mira la piernita. La que estamos trabajando ahorita en el gimnasio. Mira. Sí. Mira. Bueno, ya fuera de carrera. De broma, sí, dile de neta, lo que sufrimos, lo que... Lo primero que tiene que hacer una persona... Bueno, ahorita estoy arriba, pero creo que hay que iniciar desde abajo. ¿Era el esfuerzo de comprar la moto? No, no necesariamente tiene uno que comprarla, porque... Puedes tener amigos que tienen moto. Claro, claro. No tengo moto yo y necesariamente... No es indispensable eso. Entonces, primero es tener la moto, claramente. No importa que no sea de uno, pero tenerla. ¿O amigos? O amigos que tengan moto, claro. Ajá. Entonces, podemos ver esta moto, es una... ¿Qué es? Es una de cuatro yastas, ¿verdad? ¿Es una de cuatro yastas? Es una de cuatro yastas. Claramente, se puede ver que es roja. Ajá. Una cross 450. Y... ¿Qué es los cross, güey? ¿Le gustó el mío? Es que... Y trae amarillo aquí, en el manuble. Oh, yes. Ajá. Disculpa, que te interrumpa, tú no eres el corrido ese que sacaron, el de TQM. Ese mero soy yo. ¿Sí eres? Sí, soy. ¿Con la gorrita del pescadito y todo? Sí, soy. Me dicen TQM. Sí, soy. A ver, cántanos un pedacito de la canción. Sí, cierto. A ver, cántanos un pedacito. La verdad, ahorita tenemos fallas técnicas y, pues, les pido una verdadera disculpa. No, pues, ni pedo. En otra ocasión, claro. Sí, no, aquí... Acá está el Anuel. Doble A. El Anuel. Todo, todo, motociclista que siempre tenemos que tener un mecánico y acá está el mecánico. Sabemos, sí, pues, tenemos que traer mecánico. Si no tenemos mecánico en la ruta, pues... No, pues... No, ya, ya, ya valió. Ya valió, va. Ya era un corredón y en la ruta el polvadero sabemos vivir lo bueno y unos botes que me quiten el calorón. Pero no me quite el sueño, voy corriendo tras de ellos. Soy muy rápido. ¡Ah! ¡Ah! A lo que ven ahorita se está poniendo algo chido, eh! Esto traímos. En su marco hay un rodazal. No se sale ahorita y por la moto como bien venía, pero está pasándola chido ahorita. Vamos a llegar ahorita al río y va a estar tibón. ¡Ah! 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 Ahorita vamos a llegar aquí al río que les había mencionado hace ratito. Vamos a llegar a donde ya hay arena y todo el choco para pasárnosla más chido ahí. Vamos a tratar de echar un cotorreo ahí y ver qué hacemos. Pero ahorita para que sigan viendo. Se está poniendo algo bueno. Es que sigan viendo. Es que sigan viendo. Ahorita vamos a entrar ya al lugar donde estamos. Tienen que pedir permiso porque pues es un lugar restringido. Entonces ahorita vamos a meternos ya para adentro ya. Está chido de la neta ya si se van a divertir. Si me escucho muy bien por el casco, pero ahorita que nos estamos allá voy a... ¡Qué super mal! ¡Ah! 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 ¡Aguén se tiene que padearse! ¡Qué? ¿Qué? ¿Eres tú, Freddy? ¡No! 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 ¡Que pasen! ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡Ahorita le van a enseñar cómo traemos la moto! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué perro se ve aquí! ¡No! ¡Mira, güey! ¡Dice este, güey! Dice que estas... ¿Son como se llaman? ¡Cherries! ¡Cherries! Dice que se come, no sé si se come nada, pero a ver, cómete una tupa, a ver si te mueres. ¡Pendejo! Vamos a ver si no te mueres. Y saben, bueno, vamos a probar. Como ciruelas, güey. Vamos a ver si no me da. Carlos! ¡Cherries! 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 ¡Vamonos, güey! ¡Vamonos! Esta es la entrada de aquí de la... de donde les digo... al Dikingon. Es como una playa para nosotros. ¡Cherries! ¡Parecero! ¡Oh! Les digo, aquí es el lugar... donde,... no nos compramos venir, pero... cuando nos invitan... aquí es donde venimos, donde podamos darles las fotos a gusto. ¡No! ¿Qué? ¿Te haces algo bien? ¡Está todo baboso! ¡Vamos! ¡Más la ayuda! ¡Marcia! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡Vamos a salir un rato aquí a las motos! Mientras que oscurece porque ya está oscureciendo. ¡Guachi que bonita tercera ya era! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡Eso es lo que yo pretendía hacer! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡No te vas a tener el nombre de Carlos Javier! ¡Viva de Carlos Javier! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Al agua, al agua! ¡Hay que enterrarlo, hay que enterrarlo! ¡No! ¡Saludos, compa Berri! ¿A quién le quiere mandar saludos, compa Berri? ¿A quién le manda un saludo, viejón? ¡A quién le manda un saludo! ¡A mi papá, la chona! ¡A quién le manda un saludo, aquí le manda un saludo! ¡A quién le manda un saludo! ¡Mándale saludos a la Mayo! ¡Bueno, a la querida defendida! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Vieron estos muchachos, mira! ¡Están haciendo una...! ¡Está bien patona que no, Alejandro! ¡Pero es que! ¡Pero es que! ¡Aquí está el monumento que dejaron estos, chicos! ¡No, andan con todo, eh! ¡No te gusta nada, Omar! ¡No te gusta nada, Omar! ¡No te gusta nada, Omar! ¡Ey, ey, ey! ¡Pequeña! ¡Ey, ey, ey! ¡La pata, mi! ¡La pata! ¡He rompió su pierna! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ey, ey! ¡La flor! ¡La flor! ¡Pero para atrás, dale, viejo! ¡No! 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 ¿Estamos jugando las tumbas ahora? A ver, dale, gas. ¡ jeśli te das mal, Justine! ¡Ja, ya me ala la verga! ¡Ja, ya! ¡Ja, ya! ¡Europeác! ¡No estás bien inservible tú, padre! ¡Nah, pegué! ¡Yngude! ¡Una esvas a mano! ¡Una leves! ¡Hlegal! ¡Dale unas leves! Si me ganas, borras el video El chiste es que se peguen una Antes de que haga una diversión ahorita Dale Ahí va A su pinche madre Ya te tengo No, de verdad Tiene que parar Ya se paró Beso Beso Con todo mamá luchona Dele, dele Una, dos A ver A ver No, no, no No, no, no A ver A ver, a ver A ver A ver A ver y se puso violento este ya lo están grabando ya andan más cansados como los carros este es el último, es el definitivo con este se acaban la lucha no, no ha caído, no ha caído ahora sí, ahora sí, ahora sí ya caíste, ya caíste el agartijo oye, ¿y tú? ya, ya no, ya jugué rétalo, rétalo, rétalo rétalo, rétalo rétalo, Rika, a ver, a ver Rika trae ganas de contigo, dice dale, dale, dale ya dice que trae ganas de contigo, todo mal ¿qué? ¿cómo acabó? si puedo hablar o no puedo hablar todo bien ¿qué? espérate, espérate ay, espérate aprecio de entrevistar a él pues gente, yo creo que esto fue todo por el video de hoy esto fue todo por hoy, entonces agradecerles ahí a los que miraron el video hasta el final ya con esto vamos a finalizar el video ahí para que mande saludito a la denme follow en el Instagram ¿cuál es? estoy haciendo promoción ¿pero cuál es? tomar siete flores cinco a sus órdenes ¿y el tuyo? a mí tráiganme al canelo para mi alegría de donar un amigo de verdaderos que por mi rana está el cuero que saque